Escala Noticiosa, La Cola Feliz, con Mariela Celis y Nelson Bocaranda, Circuito Éxitos. Amigos, y continuamos esta entrevista junto a Mariela con Aiza López. La señora López es presidenta del Comité Defectado por los Apagones, porque el año pasado hubo 97.250 apagones, y en lo que va de este año llevamos 35.210, lo que indica un colapso del Sistema Eléctrico Nacional, y hay un trabajo extraordinario también como en esta cuarentena, 4.365 en El Zulia, 756 en Huarico, 707 en Del Tamacuro, 677 en Nueva Esparta, en la capital 202, en Barja 188, que pareciera que eso hace que cuidemos un poco a la capital y al distrito metropolitano, Barinas 1.530, Tacha 2.200, bueno, total que indica que la situación tiende a agravarse. Bienvenida. Así es, bienvenida, y lo que quería agregar era que no solamente hay fallas eléctricas, sino que las fallas también afectan el suministro del agua potable y los servicios de telecomunicaciones. Sí, así es, Mariela Nelson, al no tener luz, esto impacta en otros bienes y servicios como el agua, la educación, la salud, los comercios, se ven paralizados porque no puede activarse de una forma normal. Y lo grave en este asunto es que tiende a agravarse, y no es por falta de recursos porque hay inversiones importantes que se han anunciado, y lo grave de esto es que no se ve reflejado en el sistema eléctrico porque en vez de mejorar, ha ido empeorando. El sistema eléctrico está colapsado en sus tres entramados, que es generación, transmisión y distribución. Ahora, fíjense que los sanatorios venezolanos a servicios públicos dicen que el 61% de la población estaría de acuerdo con un eventual aumento en las tarifas de servicios y el 56,7% aprueba que las empresas prestadoras dejen de estar en manos del Estado y sean privatizadas como antes fueron. Eso es importante. Por supuesto que las personas quieren que haya un aumento de tarifas siempre y cuando nosotros tengamos el servicio eléctrico en nuestros hogares, pero tú no puedes pagar por un aumento en donde no tienes el servicio. Ahora, el problema que existe es que el gobierno nacional insiste en que las fallas en el servicio eléctrico se deben a que hay un sabotaje. Primero fue el fenómeno climatológico, el niño, otras excusas, pero ahorita es el sabotaje. ¿Por qué él se escuda en el sabotaje? Porque con el sabotaje, él no indemniza a los usuarios por la pérdida en sus electrodomésticos. Ahora, si hablamos de privatizar el sistema eléctrico nacional, Nelson Mariela, se debe hacer solo en la parte de distribución de la energía eléctrica. No se puede hacer en la parte de generación ni transmisión. No es que no se pueda, todo se puede, pero el problema es que la generación y la transmisión es estratégico, entonces lo más noble en este caso sería la distribución que sea privatizada y así podemos tener un mejor servicio en nuestros hogares, porque de verdad que es dramático lo que estamos viviendo. Ahora, eso fue así, siempre la distribución quedó al final, era la luz eléctrica y las compañías regionales de luz, pero por supuesto que la transmisión y la producción de la energía estaba en manos del Estado, ¿no? Sí, pero funcionaba. Esa es la única diferencia. Funcionaba. Claro. Edelka era una empresa modelo. Modelo global. Modelo global. Nosotros éramos la segunda empresa en el mundo en materia eléctrica por tanto el capital humano y los servicios que brindábamos tanto nacional como internacional. Ahorita dicta mucho de eso. ¿Usted trabajó allí? No, no, yo no trabajé allí. Yo no trabajé allí. Simple y llanamente, Nelson, Mariela, mi historia comenzó porque me vi afectada un 21 de octubre, me vi afectada por la falla eléctrica con algo pequeñito, estaba nebulizando a mi bebé que tenía dos años en ese momento, no pude terminar la nebulización, por supuesto entré en caos porque simplemente mi bebé no respiraba. Estaba atacada con una crisis asmática súper fuerte, pude salir de esa crisis asmática y allí comprendí que irse la luz no es que se te quemó un electrodoméstico o que haces a oscuras por dos, tres, cuatro horas. El impacto que tiene en nuestras vidas. Y allí fue que decidí reunirme, organizarme con vecinos, creo que cada quien tuvo su historia, lo que le pasó en ese tercer apagón nacional del año 2008. Oye, y lo que usted decía, no solamente es para prender el televisor o para que funcione el lavador, la secadora o un aire acondicionado o la nevera, sino que mucha gente necesita la electricidad para poder vivir. ¿Cuántos pacientes en un hospital, por ejemplo, en el Zulia, donde la crisis ha sido terrible para todos los zulianos? ¿Cuántas veces o cuántas horas al día se va la electricidad? ¿O cuántos días han pasado en el estado de Zulia sin luz, sin el servicio? Al igual que Táchira o al igual que Mérida, que han sido estados súper afectados. Como decimos, todavía en la capital vamos en góndola y a diario o semanalmente podemos ver bajones fuertes de electricidad. Sí, en el área metropolitana sobre todo se dan muchos bajones, pero en el interior del país la situación es diferente. Los estados que están súper afectados es Zulia, Táchira, Mérida, Marinas, Trujillo y Lara. Son los seis estados que están más afectados que tienen electricidad entre tres y siete horas. Los demás es a oscura. Hay municipios que tienen cinco o tres días sin luz. Por ejemplo, en el Zulia, Catatumbo tenía cinco días sin luz. Entonces se te daña la poca comida que puedas tener y puedas comprar con este salario súper devaluado. Tenemos pacientes que nos denuncian muchísimo, Nelson, la insulina, que son diabéticos, son insulino dependientes y dependen de la insulina para su vida. Y la insulina necesita una cadena de frío. Bueno, la preocupación es muchísima, Nelson, Mariela, de esta gente por eso. Y lo que puedo decir es que en estos dos últimos años el gobierno cuidó los hospitales de darle planta eléctrica para que pudiesen paliar la situación de las fallas, que estas plantas pueden funcionar entre seis y ocho horas, pero el problema estriba ahora en el combustible que utilizan estas plantas. Se trató de cuidar, por ejemplo, en las salas donde hay respiración mecánica asistida, que no faltan en esos hospitales. Pero aún así hemos visto muchísimos casos que cuando ya la planta nueva tienen que llevarlos a hospitales que tengan luz en municipios cercanos, que tengan luz. O sea, la situación sigue siendo muy dramática en materia eléctrica en el país y esto lamentablemente va a seguir empeorando porque lejos de reflexionar y asumir su responsabilidad y mejorar las cosas, los que siguen culpando a los terceros, al que denuncia lo persiguen, al que denuncian es culpable, cuando todos sabemos que desde mayo del 2013 todo lo que es las líneas de transmisión, las estaciones y sus estaciones están bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Tú, Nelson, te medio acercas y no puedes accesar. Así es. Entonces, esa tesis no tiene cobijo alguno, simple y llanamente es una manera de ellos quitarse, evadir y quitarse la responsabilidad. Yo pasé recientemente, hace como un mes, bueno, antes de la cuarentena, por Tacoba, donde tiene, eso está abandonado también, pero está resguardado y entonces te apartan, no te dejan pasar por allí. Imagínate, esa que está bastante abandonada, pero en las otras la situación es peor. Y estaba viendo en el Comité Afecto a Fora Pagones que usted preside, cómo la falla, más de 4.000 fallas en el Zulia, más de 1.800 a 2.400 fallas en el Táchira. Y luego los estados más sufridos, de estos vendrían a ser, ahí están Amazonas del Tamacuro, Huarico, Miranda, Trujillo. Es que nadie los menciona, tal vez porque no llegue la televisora allí, pero esos estados, en los dos últimos años, han padecido lo que ha recrudecido, la crisis eléctrica. Que el estado de Zulia, por ser un estado petrolero, y tiene muchos parlamentarios que también lo han denunciado, el estado de Zulia, la situación es gravísima y se vio una migración del Zulia a otros estados centrales, la gente buscando un poquito de luz. Se vio muchas mudanzas, la migración, porque no se puede llevar un día a día normal en el estado de Zulia y con las altas temperaturas menos. Yo me encontré, doy esto como una referencia a un magistrado y a un diputado del gobierno por el estado de Zulia, y me lo encontré en un restaurante y me dijeron, oye, vale, es algo, por favor, denúncialo de la luz, que estamos fregados allá. Después, más tarde, me llamaron para decirme que también la violencia y la delincuencia, pero ellos mismos, desesperados, porque claro, el que tiene familia allá, el que vive allá, está en el peor de los mundos. Bueno, y ellos mismos deberían denunciarlo, se quedan callados, porque son ciudadanos que se ven afectados y no lo denuncian. Entonces, que vaya Nelson a denunciar, no. Es que aquí no se está, el servicio eléctrico no es un servicio que se puede politizar. Así es. Es un servicio que se debe gerenciar. Cuando se politiza, esto es lo que pasa, esto no funciona. Como fue, ese servicio fue muy bueno, siempre, de verdad, hasta que llegó esta gente. Pero que aquí todo lo que han tocado, todo lo que han tocado, pues lamentablemente no funciona. Está el tema de la falta de gasolina, las refinerías que no están funcionando. Igual ha pasado con todo el servicio eléctrico del país, que no se le ha dado ni mantenimientos ni se le ha hecho, digamos, actualizaciones. Por eso estamos padeciendo lo que padecemos. Mariela, el rey Midas convertía a todo lo que tocaba en oro, pero aquí hemos tenido dos reyes, Zadim, que es al revés, Chávez y Maduro, porque todo lo que han tocado lo han vuelto cerita. Sí, señor. Es lamentable porque de verdad, Mariela Nelson, de acuerdo a la experticia, seguimiento y control que le hacemos al sistema eléctrico, lamentablemente esto va a empeorar por cuanto no se están tomando los correctivos, porque ellos deben por sector, que es lo que siempre le hemos pedido al ministro, que dé un balance para tener un diagnóstico y no dar pañitos calientes, sino hacer un cronograma, una planificación a corto, mediano y largo plazo para atender el sistema eléctrico nacional, porque no se recupera de un día para otro. De hecho, apenas tuvimos un año, no hace mucho en marzo, que se cumplió un año de ese mega vagón que apagó a Venezuela por casi cinco días y todavía vemos que la recuperación no ha sido del todo porque está en deble el sistema, está en deble aún. Las líneas de transmisión de la horqueta, la arenosa, la huetosa, el San Jerónimo, es la que ha dado problema, el 5 de mayo fue la que dio problema, se disparó esa línea de transmisión porque no se le da mantenimiento en eso, pero no solamente en el año 2020, en el año 2019, en tres ocasiones hubo episodios de falla en esa central, en esa línea de transmisión 750. Entonces, no es problema de sabotaje, es problema de descuido, de abandono, de impericia, de no conocer, de no estar... De desidia. No, y aparte que también la diáspora afectó a la industria eléctrica, no solamente fue otro sector comercial, ciudadano, sino también de allí profesionales y técnicos se fueron porque los salarios no le dan. Y muy bien preparados, muy bien preparados y esa experticia que ellos tienen en otro país son bien recibidos como pasó con nuestros profesionales en materia petrolera. Ellos, otros países asumieron ese capital humano bien formado, muy bien formado y están trabajando fuera y no se regresarían a su país, no están las condiciones. Y ahora el servicio eléctrico, la factura viene mezclada también con el acceso urbano, pero el monto es elevado. Yo no sé si a ti, Nelson, te han llegado unos montos que tú dices, bueno, pero ya va, ¿cuándo pasó esto? Sí, sí, es así. Que uno no tiene problema de pagar siempre y cuando la cosa funcione a la perfección. Claro, eso es lo que decimos, el usuario paga su servicio, pero quiere recibir como contraprestación un servicio que funcione. Y otra cosa que Nelson, Mariela, vemos con mucha preocupación las clases online. ¿Qué formación le estamos dando a nuestros muchachos? Primero, la mamá que no está preparada para ser maestra. Segundo, no todos cuentan con servicios ABA, Internet en sus hogares. No todos cuentan con una computadora o una laptop en sus hogares. Y precisamente entre abril y mayo la mayor denuncia que hemos tenido de equipos que se han dañado son precisamente las computadoras, los televisores y los aires condicionados porque el usuario está más en su casa y su recreación la hace a través de la computadora, sus tareas la hace a través de la computadora y cuando vienen estos bajones, aún cuando tú tengas el protector de corriente como esa energía viene tan descalibrada, impacta tanto en el protector como en el equipo y se daña. En el equipo. Sí, porque mucha gente dice, pero bueno, ¿por qué se producen bajones? Aquí en Caracas vivimos los bajones porque lamentablemente la energía no se almacena. Se produce, se transporta a través de la línea de transmisión y llega. pero nos encontramos que hay estaciones, subestaciones, la línea de distribución que no están operativa y esa energía se regresa y cuando se regresa hace los bajones y hace los apagones. También parte de eso. Entonces, la situación es súper complicada y no vemos voluntad política de solucionar este problema, no vemos voluntad de arreglar sino simple y llanamente responsabilizar a un tercero. Entonces, ¿cómo tú cumples una cuarentena si no tienes luz? Que la luz es la que va a ayudar para que el agua bombee llegue a tus hogares para que te laves, te bañes, limpias, tengas una sexia en tu hogar. Es muy, muy complicado. Totalmente. Bueno, mis hermanos sufren Nelson. Sí, me imagino. Mi hermano, que están, una que vive en Puerto la Cruz y el otro que vive en Maracay también hay cortes constantes. Bueno. Sí, sí, sí los hay. O sea, las fallas eléctricas es su totalidad en el interior. Aquí en Caracas aún estamos, como dicen por allí, privilegiados porque se viven bajones, bajo menos diario. Por ejemplo, en la 22 Parroquia de Caracas la más afectada es La Pastora, San Menardino, La Candelaria, San José, son los más afectados con bajones. Pero en rango general son cinco, entre dos y cinco bajones diarios que se vive en Caracas. En el área metropolitana que incluye parte de Miranda, Chacao, Baruta, El Atillo, allí tienen bajones entre tres y cinco, pero se ven afectados también bajones y apagones. Gracias a Aixa López, Presidenta del Comité Afectado por los Apagones. Y repitiendo las cifras, amigos, el año pasado hubo 97.250 apagones en todo el país y en lo que va del año, cuarentena y todo, 35.210. Así que bueno, que Dios nos agarre con luz y confesados. Seguimos entonces. Vamos con música. Vamos con música.